gestión 21 es especialista en la realización de cursos y entrenamientos para potenciar la gestión de empresas y organizaciones como gestión 21 nuestra empresa ofrece entrenamientos de transformación organizacional partiendo de unos entrenamientos que estamos llevando adelante de hace unos años que se llama management 3.0 ahora estamos lanzando dos nuevos entrenamientos uno de ellos se llama lean change management que es de gestión del cambio y otro se llama liderazgo consciente basado en el modelo de la empresa consciente de que fue creado por fred kofman a través de su libro empresas conscientes ese por ejemplo es un taller que lo vamos a hacer en junio el de liderazgo consciente el de management 3.0 vamos a hacer el 4 y 5 de julio y lean change management lo estamos haciendo 1 2 y 3 de julio pero también tenemos otros que es la gestión de proyectos que es la que actualmente estamos cerrando el día de hoy que se llama management de proyectos